qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos buen viernes para todos hoy una verdad de la milanesa corta y especial porque solamente voy a agradecer agradecer a todos ustedes que la verdad me no me asombra pero si me impacta que haya tanta tanta gente que ni siquiera conozco que nunca vi mi vida y otros que sí y amigos y aparecen por todos lados que han mandado un mensaje un audio me han llamado por teléfono para de alguna manera apoyar la situación que tengo que pasar en algunos minutos nada más en un jugado en montevideo quiero que sepan primero eso que estoy sumamente agradecido que confirma que vamos bien confirma que que de alguna manera he podido llegarle a todos ustedes me he mostrado como soy absolutamente totalmente transparente en estas audiciones tan raras a través de whatsapp me siento feliz me siento orgulloso de haberme animado a expresarme de esta manera no sabemos qué es lo que va a pasar en el juzgado es para mí una situación nueva a pesar de toda la experiencia que tengo de 77 juicios anteriores esto no es ley de prensa que es lo que yo he tenido siempre no he tenido nunca otro problema con la justicia esto es algo no sé es algo que estoy involucrado para la justicia por eso me citan y con abogado mi abogada a anny garcía que le agradezco enormemente que que ayer ella misma me haya dicho yo te ayudo y así nació que la conozco de hace mucho tiempo que está integrada a nuestra red también y hasta movimiento basta ya agradecerle también a enrique un abogado de de soriano de dolores este que se preocupó tanto y me llamó y llamó a anny así como a fabiana que también abogada e integrada a nuestro grupo que la aprendí a querer muchísimo y respetar que también llamó a anny para ponerse a la orden yo la verdad les agradezco enormemente a todos la confianza que tienen me sepan que no estoy metido en nada raro porque ahí ustedes vieron la la citación no sé todo interpol y no sé cuántas cosas a mí me da tremenda vergüenza personal tremenda vergüenza le digo la verdad quizás por mi crianza por mi forma de pensar que crimen organizado que yo digo pa crimen organizado siempre pensé que que era una cosa única no y que estaba por encima de cualquier cosa crimen organizado se ocupó de mí me habrán investigado anda saber qué es lo que no sé lo que sí quiero decirles que pase lo que pase tengo y lo voy a decir en el léxico que aplicó permanentemente el culo limpio súper limpio que no estoy en nada raro nada que no sea esto que ustedes escuchan todos los días en las redes sociales mi querido semanario el bocón yo me gano la vida de esa manera y hace muchos años que me la gano de esa manera y no soy un tipo de plata ni soy un tipo que le sobre el dinero en el banco al revés estamos trabajando siempre por algo mirta trabaja en otro lado que trabaja en la española o sea somos simplemente gente normal gente como todos ustedes que sí que me cansé es verdad que me cansé es verdad que digo en las palabras sí también es verdad lo asumo y me responsabilizo de lo que digo ahora para que crimen organizado tenga que ocuparse de mi persona yo pienso que acá hay alguien atrás sinceramente que quiere detener esto esto que son ustedes no soy yo yo soy el que enciende el fósforo pero ustedes son los que prenden fuego el país con que con su opinión con la conciencia que van tomando día a día de lo que está pasando realmente en el país que bien todavía no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer estamos en la etapa de tomar conciencia y unirnos siempre explico esa palabra tenemos que unirnos y nos vamos a unir y estamos unidos y vamos a encontrar el camino el camino para interferir en que en la pésima administración que hay de nuestros dineros que han llevado al país estar en una situación horrible espantosa con tremendas necesidades con carencias de todo tipo con injusticias permanentes de todo tipo con diferencias en lo que gana un legislador o un ministro a lo que gana un trabajador uruguayo que son realmente inmundas que da para rechazarlo y esa es nuestra postura sepan sepan tengan lo claro que si bien esto es feo para nosotros sufrimos muchísimo nos ponemos nerviosos yo me pongo más nervioso por mirta que que se pone mal de verdad porque ella imagina que que voy a ir preso y puede ser y hay una posibilidad siempre la hay ustedes saben que cuando quieren te mandan en cana me aburrido decir en este programa acaba en cana el que quieren y el que no quieren van cana bueno varios quieren que yo vaya en cana para que se calle esta voz para que ustedes se desmotiven para que ustedes no no tengan una guía y de esa manera poder seguir haciendo las cosas como está seguramente estamos haciendo mucho más ruido de que todos nosotros creemos por lo menos lo que creo yo yo lo hago solo estoy acá en el baño de mi casa a punto de salir para el juzgado y lo hago naturalmente como si estuviera hablando con un amigo para mí no es otra cosa que esto y algunos que me critican y me dicen bueno bienvenida a las críticas el que no lo entiende que siga su camino esto no es así yo vivo de vender el semanario el bocón y vivo del papel del bocón vivo del que cada uno de ustedes pueda comprar un semanario de 90 pesos en un kiosco eso y si vendo cierta cantidad gano plata si vendo menos no gano y si vendo poco pierdo y no puedo seguir hace 21 años para 22 que por suerte se vende bien y pasamos esa línea de los costos para poder ganar dinero y poder seguir viviendo y saliendo adelante y este movimiento va hasta allá se inició de esa manera de mi locura mi locura para hacer algo más de sentirme totalmente limitado solamente los jueves sacando el semanario y denunciando en las cosas que pasan entonces bueno hay que tomar otros caminos y este fue el camino que elegí no sé qué es lo que va a pasar les vuelvo a agradecer a todos la confianza en mí así esté preso o vuelva para casa voy a hacer el mismo exactamente el mismo porque hay algo que ni 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 jugado de especializado ni de crimen organizado ni interpol ni 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 si que sea me va a sacar que es mis principios mi educación la que me dieron los viejos la que me mostraron la que me enseñaron y la que yo quise para mí en el acierto en el error siempre bien intencionado así que tengan la absoluta seguridad que este loco que todos los días ustedes escuchan y mandan los audios se llama bonica y no sea chica será hasta luego hasta mañana o hasta cuando sea chau